Y otra vez dos para pegar a la pelota, córner, por izquierda corresponde al conjunto deportivo Madonado que busca abrir la cuenta, busca sacar ocho en este torneo, apertura en esta tabla viene el córner, sector izquierdo se mueve en el área, está Ferreira, está el centro la pelota arriba, el corazón del área, saca la defensa, saca de cabeza Valdez pelota en la frontal del área, busca salir ahora Boston River, pelota larga y corriendo la cancha va por el sector izquierdo Alberti, busca la pelota, engancha hacia el medio, levanta la cabeza, cambia de lado y dos por el otro y va corriendo por la derecha Mansebo remate por bajo, está gol, gol, machado, gol, de Boston River Alexander Machado dentro del área veloz, transición ofensiva, todo acelerado de izquierda a derecha el pase al medio y Machado, se coló de punta en este partido, en el equipo de Iturralde y definió frente al arco casi vacío, gana Boston, capaz que se puede decir sorpresa en 22, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés y claro que sí que es sorpresa, porque la verdad es que Deportivo Maldonado era el que tenía la pelota, era el que dominaba, sin embargo lo sorprenden a la salida de un tiro de esquina, tres toques y llega solo, machado en el corazón del área para poner a Boston 1-0 ante el líder del campeonato Contra perfecta del Boston que agarra muy mal parado a la defensa del Deport seguramente no estará nada conforme Paladino, sorprende el sastre y toma la delantera Va a levantar la pelota, ahora Alex Silva es uno de los que está parado tocaron en corto, ahora para Darias, de Darias para Silva filtró la pelota, rebotó justito, si no estaba bien cerca Silva y ahora Boston y te quiero ver corriendo la cancha por la derecha avanzando Alan Rodríguez y son casi que tres contra el último defensor viene Rodríguez y si la hacen bien la pelota al medio, remate ¡Gol! 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 De Boston River y Sike Iturralde lo grita Sike Iturralde lo festeja y el segundo y del penal de Borges pasamos a la corrida del Boston cruzamos la cancha vamos de un lado para el otro y nos encontramos con Martín Fernández y nos encontramos con el gol con el gol de Boston River y Boston 2 y el D por 0 en 80 y en Trinidad y en Flores ¡Gana! ¡Gana Boston River! 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Bueno, qué increíble la forma en que defiende justamente esta pelota Deportivo Maldonado la forma en que se regala y termina regalando el partido de no creer a la salida de una pelota contra perfecta de Boston River otra asistencia más de Alan Rodríguez y el gol de Martín Fernández que lo pone contra las cuerdas al Deportivo aunque todavía quedan varios minutos y está 11 contra 10 ¡Gana Boston! ¡Gana Boston!